Con este proyecto, gracias a pinche Roddy Castillo, otro pedo ese cabrón Y a todos ustedes aquí presentes, nos hablaré vosotros pedo cabrón Me gustaría que el Santillo estuviera así, güey Y que no nos gritaran aquí un pinche cobre ¡Arriba putos! Ustedes son la mamada ¡Esta pinche rola es... ¡Aquí la edición! A ver cabrones, sus brazos ¡Me quisieron que eran los más venidos y apuntados cabrones! ¡Nooooooon! ¡Eh! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!